Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros hoy nos vamos a hacer una cosa súper guachi con la niña Nos vamos al sitio que se llama Mi Primer Spa Y es, bueno, me tengo ya una bañera así para que esté ya como rey de spa O sea, es que no es explicarme Ahora lo vais a ver porque mola mucho Esto lo vimos por internet, yo ya lo vi hace un montón de tiempo Yo dije, cuando tenga un niño lo quiero hacer Así que hemos cogido, bueno, solo hay dos Uno en Barcelona y otro en Valencia Entonces el que nos queda más cerca es Barcelona Así que lo voy a grabar para que lo veáis Ya estamos aquí, ya hemos aparcado Y la nena, bájame la tele Ah, y la tele La radio, porfa Ya hemos llegado Y la nena se ha dormido Que es lo que yo quería Porque digo, ahora si la metemos en la piscina Sin haber echado la siesta por la mañana Hubiera durado poco Porque cuando le entra sueño y tiene que dormir, sí o sí Así que se ha dormido Pero se ha dormido con una caca en el culo O sea, porque he visto como ha estado haciendo caca Pero como no podíamos parar porque estábamos Pero como no podíamos parar porque estábamos Conduciendo, porfa irás a dormir Así que nada, en vez de cambiarla aquí Y ponerle un pañal nuevo La cambiaré ahí que estamos enfrente Hemos tenido suerte y hemos hablado de enfrente Pues ya entraré, la cambiaré ahí Y ya le pongo el pañal del agua Y ya está, vamos a esperar cinco minutillos Que son y cuarenta y dos Tenemos ahora doce Y así vamos a esperar a que se duerma un poco Os la voy a enseñar ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! ¡Oye! ¡Hola, baby! Tep algorithms Me siento meio queelleros Me siento ¡Ya... Tampuseum ¡ asked ¡No! ¡No! ¡Olé! 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 Ya sé que estás cansada. ¡Olé! 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 ¡Suape! ¡Olé! ¡Qué bello que se ve! ¡Venga! ¿Se ha ido por eso? ¡No! ¿Se ha ido por eso? ¡No! ¡Ayúl! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un saludo del mundo! ¡Si! ¡A esta rскita! ¡Suscríbete a favor! ¡ MAYBE ogila ajena más gara! ¡A la salda! ¡Si! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Estás contento? ¡Hola, hola! ¡Qué gracioso, mi vida! ¿Sabes que es esta? Y se puede empujar, ¿sabes? ¡Mira, mira, Cari, las piernas! Algo a la mamá ¿Eh? 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 Si te deixa Así, perfecta ¡Muy bien! Seguro que hubo otra ¡Halo tú, Kari, si quieres! Me rodeo muy al cabello y le agrada también ¡Qué graciosa! Gracias a ti, ¿qué es? No, solo tienes que estirarle un poquillo así Claro, es que su posición cómoda es esta No, solo estirarle un pelín Cari, estirarle un pelín Así, así, mucho no, mucho no Claro, es que ella tiene que aprender que nadar es así Pero su posición cómoda es la otra ¿Qué? ¿Qué estás en el tito? ¿Qué estás en el tito? ¿Qué te gusta? Es super Es super Es super Es super Es super Es super Uy, qué calor hace aquí, madre mía Hola ¿Cómo vas? Sí, qué calor ¿Qué pasa? Aquí no quieres tanto mejor, a ver Ya Ya lo habíamos, me he echado No, no creo que usa esa posición Ella está más cómoda en la otra ¿Qué te ha gustado mi vida? ¿Qué te ha gustado mi vida? ¡Hala que vives! ¡Toma ahí, toma ahí! ¡Toma ahí, toma ahí, toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Mira la pierna, eh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hola! ¡Dile cosas, hijo! ¡Qué guapa de la gala! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Ruli, papi! ¿Qué haces? ¿Qué estás de gusto aquí? ¡A la bañerita! ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Qué gustito aquí a la bañerita! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Toma, мамá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hola, ya, ya, anda! ¡Mmm! ¿Toma, eres, heridos? ¡Sí! ¡Ahí está haciendo una patada moradora, eh! ¡Súper! ¡Es. ¡Vamos a subir! Y aquí está la pasación de estiloso. Sí, sí. Bueno, pues sí. Si no estás parado. ¡Uplí! ¿Qué te ha grabado eso? El barquito. ¿Qué te ha grabado el barquito? ¿Qué ya hace con los pies? Está todo muy bien. ¿Cómo empiezas? Como si ya supiera andar. ¿Qué te ha grabado? Está todo estiesa. ¿Qué te ha contado para ella la boca? Ya está. Se pone estiesos. Y ahora una foto por el pies estiesos. Apágalo. Bueno, pues ya hemos salido. Y la señora acaba horrendía, miradla. La acabamos de montar ahora ya que había horrendía. Mirad que cara más rosa. Digo, no más roja. Que hacía una calor ahí porque entre la mascarilla. Después, claro, tiene que estar a la temperatura de los niños, el ambiente. Y el agua a 38 grados, mira. Una calor que flipas. Pero ha sido súper chulo. Y nos ha gustado un montón. Así que nada. Dejo el vídeo aquí porque ya no... Era solo para asillanos. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado darle a me gusta y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.